¿Cómo está mi gente hermosa? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Espero que se encuentre muy bien mi gente hermosa, mi gente hermosa a ver este video nomás para informarle mi gente. Yo sé que muchos, 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 mucha gente de aquí tiene buen corazón para decir, ah, me está pidiendo usted ya dinero. Mire, yo no pido para mí, yo no pido para mí mi gente. Por ahí me di cuenta que doña Blanquita ocupa de su ayuda de ustedes mi gente. La verdad, yo no puedo en este momento. Yo no puedo. Tengo, es algo personal, pero yo no puedo en este momento. Pero si algunos de ustedes pueden ayudar, ayuden a doña Blanquita. Doña Blanquita ocupa mucho de su ayuda. Porque creo que ya quieren ponerle la luz, pero no hay money. Por ahí me dejó un rumor que anda pidiendo ayuda mi gente hermosa. Si la gente que tiene buen corazón y quiere apoyarla, apóyenla. Esa señora ocupa mucho, mucho, mucho ayuda. Ya ve que ella no puede trabajar. Y qué más. Si tienes buen corazón, ayúdala. O le digo a mí, yo ahorita, qué más quisiera. Pero yo no puedo. En este momento no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo mi gente. Tengo cosas personales que hacer y no puedo. Qué más quisiera yo, pero no, no se puede. Había tiempos que yo todavía podía ayudar, pero ahorita ya no puedo ayudar mi gente. La verdad. Pero si ustedes pueden, echen la mano. Echen la mano a doña Blanquita. Y no estoy pidiendo dinero a gente que tenga buen corazón. Pues vayan y apóyenla. Doña Blanquita ocupa mucho de ustedes. Y pues no más quiero hacer este video pequeño. Video para que si ustedes están interesados, vayan y apóyenla. Si usted quiere apoyarla, de corazón, hágalo. Hágalo de corazón. Cuídense mucho, mi gente hermosa. Cuídense mucho. Muchas bendiciones. Y pues nos vemos en otro video más. De los amigos, Mari y César. Blog, 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 mi gente hermosa.